Uy, mira lo que se viene ahí, papiito Bueno Juancito, ¿cómo la vemos? Para entrar Está fácil, está fácil Si tuviera un 60 caballos ¿Y cuántos caballos tenemos? Yo calculo que tenemos 140 ¿Cero cuantita? Te vamos a esperar acá en la orilla cualquier cosa Así que tenemos que juntar algunas cosas cuando entras Con lente y todo entras Creemos, crees que se tiene Bueno, ¿estamos listos para el rescate o no? Estamos listos Bueno Recepto de una oración Buen día Hoy otra vez una entradita acá en Sunrider Vamos a ir en busca de las tres especies Que normalmente salen en esta época Que son el pejerrey Sobre todo porque está saliendo muy buen escardón Alguna pescadilla Y vamos a ver si se concreta un milagro Sacar aunque sea una brotonita Por mi parte le voy a tirar de fondo A la brótola Acá Fabián va a hacer un intento Para el flycad Para algunos escardones Que vimos que han salido esta semana unos muy lindos El tema es que la situación está medio complicada para entrar Hay una leva que se entró a armar ayer Que hay que tener mucho cuidado Es una ola media empinada Y una ola gorda que si no estas atento Y no esperas la serie Te rompe la cabeza seguramente cuando entras Pero bueno, le calcularemos para entrar sin inconvenientes Y bueno, contaremos como siempre Al final del día Como resultó la cosa ¡Suscríbete al canal! 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 Caminamos el día con Fabián Con Juanito y realmente poco pejeré y alguno a detenerse y chico nada más, de fondo a mí se me convirtió pespalo, una cortina que también arrancó, no la pude clavar, nada más, listo un par de horas y bueno, ahora vamos a intentar salir porque se levantó una leva muy importante, es decir que estamos con los Sunriders que son rápidos y seguramente vamos a ver si le podemos ganar a la ola, y si no le ganamos a la ola, bueno nos veremos la próxima vez no, 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 hey, 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 that's what I said, I can't get no, I can't get no, I can't get no, I can't get no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction.